Les presento mi Ken. Hoy lo visto con camisas de última moda. Se acerca el día de los padres y si quieres que ese hombre especial en tu vida se vea de show o no sabes qué regalarle y quieres ponerlo al día en la moda, hoy te doy opciones para que lo ayudes a actualizar su look y le subas lo lindo. ¿Y qué me pondría yo para salir con él? También te daré algunas ideas. Una de las tendencias más fuertes de la temporada de verano 2023 son las camisas de lino. Son ligeras y transpirables lo que las hace perfectas para los días calurosos de verano. Definitivamente este sería un look casual. Fíjate que el entalle es más holgado y al tener una textura natural tiene un aspecto relajado que hasta con arrugas luce bien. El tono rosado para sacarlo de su zona de confort se ve bello combinado con blanco. El pantalón es en lino también y se lo puede doblar para un look moderno y casual. El look completo es de Kokomo y si yo me fuera a combinar con él usaría un maxi vestido como este en casa. Un look igual de fresco y relajado. Otro estilo más elegante sería una camisa de manga larga como esta en otro tono súper refrescante. Tiene un estampado a rayas clásico amarillo y blanco. Con un jean tiene un look pulido pero casual. Aquí lo acompaño con una maxi falda en denim blanco de Zara y un conjunto de bustier y blusa en algodón de estampado tropical que encontré en American Eagle Outfitters. Los accesorios en pajilla completan el outfit. Todas estas modas las conseguí en las tiendas de Plaza del Caribe, patrocinadores de este video, para traerte estas ideas que seguramente te van a ayudar a celebrar a ese hombre tan importante en tu vida. Si conoces a alguien que no tiene idea de qué regalarle, compártelo este video y recuerda darle like. Las camisas polo son un básico clásico del verano. Son versátiles, informales y se pueden vestir de forma más formal o más casual según la ocasión. Busca telas transpirables como el algodón para mayor comodidad, sobre todo si la va a usar para hacer algún deporte. Este estilo tiene un estampado alusivo al golf, el deporte favorito de Roberto. Es de la tienda Roma. Pero las polos también son ideales para ocasiones casuales, como este estilo. Un diseño en azul marino, blanco y rojo que es muy clásico, pero con un jean blanco le damos un giro moderno y veraniego. Las camisas estilo hawaianas han vuelto a estar muy de moda y vienen en estampados llamativos con palmeras y motivos tropicales como siempre. Por lo general están hechas de telas livianas como el rayón o el algodón, lo que las hace una opción muy cómoda y perfecta para esta época. Algo divertido y relajado para el verano. Este diseño en blanco, gris y negro tiene un estampado gráfico de palmeras súper llamativo. Complementala con un pantalón blanco y sandalias para un look moderno tropical. Es de Express. A veces Roberto y yo nos vestimos casi iguales sin darnos cuenta. No es hasta el momento en que vamos a salir por la puerta que nos damos cuenta que estamos vestidos de los mismos colores. Y dicen que eso es común cuando las parejas pasan mucho tiempo juntos. Así que aquí te tengo un jean blanco de pierna ancha con un tank top negro y accesorios en pajilla para un look clásico y casual de verano. Una opción más casual sería un estilo como este, en un material ligero, transpirable, que aleja el sudor de la piel. Combina con un pantalón corto, gorrita y mocasines y ya tiene un outfit perfecto para irse de bote. Las camisas de manga corta en algodón tejido, un tejido que luce así un poco rústico y bohemio. Están súper en tendencia. No sólo imparten un look casual bohemio, sino que también son ideales para los climas calurosos. Para esta temporada llegan estilos en tonos neutrales y estampados a rayas. Son el complemento perfecto para pantalones tipo drawstring de cintura elástica y cordones, que además de cómodos le dan un look relajado y moderno. Combina con unas sandalias en cuero y listo. Coordina una camisa manga corta de botones con una camiseta debajo para darle dimensión al outfit. Si tiene un poco de pipita lo va a ayudar muchísimo. Los pantalones también tienen una silueta relajada, un estilo en lino con cintura elástica y cordones. Es un look de Zara. Este otro outfit es ideal si prefiere algo minimalista pero chic. La camisa también es en ese mismo material tejido en algodón rústico. Y para complementar su look cómodo y casual, usa un vestido corto tipo batita de estampado tropical y volantes en las mangas. La guayabera. Es una camisa confeccionada en algodón o lino y se caracteriza por sus bolsillos y pliegues verticales en la parte delantera y trasera. Tradicionalmente la guayabera se lleva por fuera del pantalón y se usa tanto para ocasiones formales como casuales en climas cálidos como el de Puerto Rico. Combina con un jean para un look casual pero pulido y moderno. Esta guayabera es de la Gran Vía. Las camisas con estampados gráficos como los cuadros y las líneas son una elección atemporal para el verano. Ya sean rayas horizontales, verticales o a cuadros, añaden un toque sofisticado al outfit. Esta camisa tiene una silueta tipo polo en un estampado llamativo a cuadros, blanco, turquesa y azul marino. El pantalón es en una gabardina ultra liviana y también tiene la cintura elástica para que así esté bien comodito. El look total es de Express. Una camisa de manga larga con un estampado lineal como este siempre luce clásico y elegante. Este estilo en lino se puede combinar con jeans para un look casual y chic. Es de la tienda Roma. Los estampados a cuadros no tienen que ser aburridos. Escoge una camisa que combine colores diferentes como este estilo en azul marino, rosado y verde claro. Las camisas de manga larga se están usando por fuera para un look más relajado y cómodo, pero si la usa por dentro con un pantalón de vestir es un look elegante y espectacular también. Y como él es mi Ken, aquí estoy en un outfit color rosa Barbie. Un pantalón corto de talle alto y una blusa estilo cropeada de mangas aglobadas. Es un estilo casual veraniego y ultra femenino. Y no podía faltar por supuesto un look con nuestros chicos. Roberto luce un bermuda tipo cargo con un apolo en algodón color guayaba de American Eagle Outfitters. Mientras que Roberto Fabián tiene un outfit con jeans, camiseta y camisa de manga corta con un print floral tropical. Y Felipe luce un pantalón corto combinado con una camisa en algodón liviano con hoodie y una camiseta debajo. Los tres con outfits casuales y cómodos para un pasadía familiar. Espero que estas ideas te ayuden a subirle lo lindo a ese hombre tan especial en tu vida. Muchísimas felicidades a todos los padres en su día. Y gracias una vez más por sacar este ratito para compartir aquí conmigo. Sabes que te espero en la próxima. Chao.